Muy bien, y muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una clase más de Team Upgrade y Team Drive. El Team Drive, ok, empezamos desde ya, una clase de Green Cardio con el propio peso de tu cuerpo. Comenzamos solo haciendo sentadillas, vamos, lleve la cola hacia atrás y al fondo, eso. Hágalo a su ritmo, baje hasta donde usted pueda, eso es, baje profundo, mueva sus brazos al mismo tiempo que sus piernas, tres, dos, uno, muy bien. Ahora voy a hacer paso de tijeras atrás, tijeras, giro mi tronco, mantenga su espalda rica, eso es. Si le cuesta bajar mucho, no necesita bajar a 90 grados, baje hasta donde usted pueda o su cuerpo lo permite. Saque su pecho y apriete ese acorde, lo que usted más puede. Tres, tres, dos, ok, ahora lo que voy a hacer, llevo rodillas arriba, alterno mis brazos, eso es, por ahora es sencillo, cuando le diga, suba sus rodillas, lo va a hacer más rápido. Tomi, eso, vamos, en tres, dos, uno, ahora, arriba, suba sus rodillas. Si no puede saltar, esta es la opción, acuérdese, si no puede saltar, alterno las rodillas. Vamos, ahora la parte de sus manos, eso, abre un poquito más rápido ahora, eso, lleve sus hombros hacia atrás, cuatro, tres, dos, desplazamiento ahora, laterales, desplazo, toque el piso. Manos a nivel de su pecho, cuando bajo mi mirada va a tocar el piso, eso es, sencillo, bajá, hágalo conmigo. Si le cuesta, hacerlo rápido, mírenme, la opción, desplazo caminando, toca el piso. De esta forma lo puede hacer. Ahora arriba, salte la cuerda. Si no puede saltar, mueva sus manos, yo me lo diga a arriba y lo hago de esta forma. Si no puede saltar, si se agota, manténgase el movimiento acá, como opción. Uno, eso, cuatro, tres, dos, uno, vale. Muy bien, ahora, presten mucha atención. Son dos movimientos. Vamos a subir de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y es, primer movimiento, voy a hacer acá. Hago solo desplazamiento saltando y toco el piso, hago solo dos. Luego voy a hacer dos sentadillas saltando. Luego cuatro, cuatro, seis, seis, ocho, ocho, diez, diez. Hasta llegar a las máximas rondas de repeticiones posibles. Tres, dos, vamos, ya vamos. Toco el piso. Toco, muy bien, ahora, dos sentadillas saltando. Ahora cuatro veces. Desplazo y toco. Tres, cuatro. Cuatro sentadillas saltando. Si usted no quiere saltar, acuérdese la opción. Ahora todo de seis. Tres, cuatro, cinco, seis. Opción si no quiere saltar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora todo de ocho. Desplace el rojo del piso diagonal. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho sentadillas ahora. Hago la opción si no quiere saltar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora de diez. Muy bien. Tres, cuatro. No quiere saltar, desplace, toca el piso. ¿Así ves? Opcional. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, ahora hago diez sentadillas. Si no quiere saltar, suba los talones. Tres, cuatro, cinco. Dejo más intensidad. Caiga con la punta de sus pies. Tres, ahora viene doce. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco, seis. Pare. Ok. Tres, recuperes, se tome agua. Ahora presta atención. Tenemos cuarenta y cinco segundos para hacer lo mismo, pero vamos a empezar desde cuatro. Cuatro, cuatro, ocho. Ocho, doce, doce. Aumentando cuatro repeticiones en cada ronda. Cuarenta y cinco segundos. Prepárense. Tres, dos, ya vamos. Una y dos. Tres, cuatro sentadillas. Empuje las rodillas hacia afuera. Ahora, voy por ocho. Suba de cuatro en cuatro, espérense. Cinco, seis, siete, ocho sentadillas. Dos, cinco, seis, siete. Vanessa, acuérdate que si no puedes saltar, marcas el movimiento con tu rodilla. Esto es por doce. Ya casi. Nueve, diez, once, doce. Pare. Muy bien. Señores, ahora una escalera. Diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Empezamos con diez flexiones. Luego veinte corredores. Treinta jumping jump. Cuarenta patinadores. Y cincuenta speed jump. Hágalo conmigo. Hágalo conmigo. Prepárese. Primero, diez push up. Rodillas en el piso. Hágalo rápido. Separe sus piernas. Opción rodillas en el piso. Si no, piernas abiertas. Ya, diez, vamos. Una, dos. Trata de que sus codos al bajar se alineen a sus hombros. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Termina su día en flexiones. Ahora, veinte corredores. Párense. Cuatro, cinco. Espalda recta. Mírase al frente. Aprende el abdomen. Diez más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Termina su veinte. Si no ha terminado, usted termina y le voy a continuar. Treinta jumping jump. No puedo saltar. Mírenme. Lo voy a hacer de esta forma si no puedes saltar. Hágalo rápido. Tenemos dos minutos para completar todo esto. Tres, cuatro, diez más. Suba sus brazos completamente y abro más sus piernas. Ahora, termino sus treinta. Si no ha terminado, apúrese. Ahora, cuarenta patinadores impares. Seis, ocho, diez. Tres, no puedo saltar. Doce, piernas hacia atrás. Tiro mi tronco. Gano con el sal. Si ve, también lo involucro en este movimiento. Veintiocho. Treinta. 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 Ahora, speak jump. Manos arriba. Vamos diciendo cincuenta. si no puedes saltar hágalo así, si ves también cuenta me quedan 30 15 oh, lo terminé pero no importa, descanse descanse tome agua un poco ahora, presta atención otra escalera 3 movimientos 2, 2, 2, 3, 3, 3 4, 4 primer ejercicio salto de gana hago 2 veces segundo, giro de 180 grados y tercero plancha, 1, 2 tocando mis hombros esos 3 movimientos 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 y así vamos comience ya 1, 2 gire 2 al piso 1, 2 ahora todo en 3 opción no quiero saltar 2, 3, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3 al piso espalda recta mira el frente de forma impara ahora 4, 4, 4 en cada ronda le agrego una repetición más a cada movimiento baje con sus espalda recta 4, giro el tronco 1, 2, 3, 4 mira el frente toque sus hombros 4 ahora todo de 5 tenemos 2 minutos bienvenido 4, 5 giro el tronco opción no quiero saltar sencillo si ves 5 todo de 6 3, 4, 5 ahora todo de 6 cuando baje procura que sus espalda recta empuja sus rodillas hacia afuera y toque el piso así puede ser vamos 6 giro eso plancha altero mis brazos 2, 3, 4 5, 6 chanca papi vamos ahora todo de 7 subo mis talones para hacerle seguridad para que los estoy saltando 6 7 ahora gire amortivo la caída con la punta de su pie no caigan con sus talones se va a lesionar hasta evitar fácilmente ok 1 3 4 6 muy bien si va si se cansa mantenga ese movimiento no se quede sin hacer nada no muévase camine haga algo vale ok yo llegue a 7 7 completas el bloque de 7 por cada ejercicio ahora vamos de atrás más hacia adelante 7 6 5 4 3 2 1 igual usted desde la máxima que llegó hasta la mínima vamos 7 7 7 2 3 4 5 6 7 sepan mis piernas 6 6 ahora 1 2 3 4 5 6 7 muy bien ahora voy a 6 los veo a ver por aquí muy bien Jocelyn Aliezer Dalis Dari Teresa Fabiani Karen Paola María Vanessa Lorena Samantha Erika Paul Belli Alexandra Marta Samantha Almedo María José todo el mundo Karen Fabi no te veo a Vanessa tampoco y a Karen tampoco y a Dari no la veo tampoco y a Maris se arregla tampoco acá yo quedé en 6 1 3 4 5 6 ok acuérdese desplazo y voy a 180 grados si ves acá 1 y 2 y 3 aprieta más su abdomen para que no mueva tanto el tronco generamos un poco de equilibrio 6 ahora voy a 5 2 suba su brazo lo que más pueda 4 5 bien 1 3 4 5 4 5 5 wow cuesta ¿no? 4 si el hipo jale ya puede estar elevado es normal a través del máximo esfuerzo le damos nuestra capacidad respiratoria eso sucede en una clase de grit menos tiempo más trabajo de alta intensidad mayor pérdida calórica post work out 5 opción no hay no hay en el piso 2 3 4 5 voy a 4 4 4 1 2 3 4 muy bien descanse pon agua ahora presta atención 3 movimientos el primer movimiento y el segundo siempre son 5 repeticiones el tercer movimiento por cada ronda le agrega 5 repeticiones más el primero emplazamientos laterales el segundo sentadillas el tercero tijeras hacia atrás back lunge vamos 3 2 ya comienzo 1 2 3 4 5 ahora 1 2 sin saltar 3 4 5 ahora 5 back lunge 1 pares 2 3 cierro sus puños 4 5 ahora 5 reemplazamientos 2 3 5 sentadillas otra vez baje más ahora 10 back lunge pares 1 mire la opción no puedo saltar paso atrás bajo 90 grados miro hacia el frente luego 3 luego 3 lo que voy a hacer es 4 5 solo 10 acuérdate 6 7 8 9 y 10 ahora repita 5 5 es 4 ahora más sus piernas si quieres empújala hacia afuera más trabajo de su guapín quedando acá 2 3 4 5 ahora son 15 10 1 y 2 3 5 6 8 9 10 lo hago mi la opción 12 12 13 14 15 sigan ustedes descanso yo ustedes sigan ya se acaba baje la rodilla a 90 grados mientras su rodilla baja más en dirección al piso más enfoque va a tener en sus femorales pare tome agua señores tome agua ahora preste atención hacemos otra vez la escalera 50 40 30 20 10 de atrás hacia adelante 50 speed jump 40 patinadores 30 jumping 20 corredores y 10 flexiones vamos 2 minutos para terminar todo prepárense 3 manos arriba ya 8 eso 4 5 6 7 opción si no quieres saltar 16 18 20 vamos 20 más mantenga los brazos arriba ahora si ya terminaste patinadores vale 4 6 8 10 12 11 medio de mi mano 16 no quiero saltar 18 20 de esta forma 22 28 30 30 38 40 ahora speed jump perdón jump speed jump 10 15 no puedes saltar de esta forma si ves ahora si ya terminó corredores pares háganlo rápido 10 11 12 10 4 1 si terminó 10 flexiones rápido opción no digas en el piso si quieres 5 6 7 8 9 10 ya ya terminé si ya no terminó apúrese ya se acaba el tiempo usted como está salta papi mira acá el pequeño eso es muy bien muchachos que dicen acá lo siento me sentí mal no hay problema María José hablo a tu ritmo espera que te pase cuando es tu primera clase a veces pasa mientras vas mejorando tu resistencia aeróbica no te preocupes eso le pasa a todo el mundo ok chicos ahora prepárese repito aquí mira lo que vamos a hacer saca lo que hicimos la primera vez saltos laterales y squat eso vamos a hacer otra vez se acuerda la máxima que usted llegó yo llegué a 12 empiezo desde 12 hasta 2 usted si se acuerda la máxima que llegó empiece de más a menos 12 saltos laterales vamos pongo el piso 1 2 3 4 opción 5 6 esta es la opción 7 8 fuerza cruzada tira su brazo 11 12 ahora acá puede hacer sentadillas elevando los talones con opción o si no te impulses a salir y caer con la punta de sus pies 11 12 ahora voy por 10 3 4 9 10 si ves como baja la velocidad ya hay fatiga muscular te empiezas a agotar es normal 9 10 ahora 8 8 voy a saltar 8 voy por 6 2 3 dirigirle su tronco 4 toque la punta del pie 6 ahora pare muy bien pare ahora usted escoja un ejercicio de esos dos por 45 segundos va a ser solo un ejercicio yo voy a hacer desplazamientos laterales si usted queda hacer sentadillas saltando hágalo solo es un ejercicio nada más por 45 segundos por 45 segundos el que usted quiera escoger desplazamiento o sentadillo wow salta papi nada no quiere saltar desplace toque el piso toque el piso si ves pare ok chicos ha llegado el momento de la verdad viene un challenger solo burpees solo burpees hay muchas opciones para hacer el burpees acá solo preste atención y usted y usted va a escoger la que usted quiera el primero la primera opción es esta paso atrás paso atrás subo subo esta es la primera opción sin saltar fácil segunda opción paso atrás saltando levando mi pierna hacia atrás tercera opción si quiere acá talón al glúteo cuarta opción mi mano toca mi talón haga la que usted quiera haga la que usted quiera yo voy a hacer la segunda opción si yo quiero saltar salto hago en el piso ok voy contigo si no puedes hacer burpees mira opción para ti hago esto solo bicicleta acá hace bien esto ok comenzamos todos ok preparados son 80 segundos en este bloque se varían los burpees pero no se los voy a colocar así voy a poner para que coja de esos 4 uno solo y lo mantiene durante todos los 80 segundos vamos yo voy a hacer el segundo cuando me peguen a lo que era santo cuando no prepárese el que no quiera saltar no salte cuéntelos y me dice al finalizar el bloque cuántos burpees hizo y me lo dice en el chat cuéntelos 3 2 ya igual tu Mari cuenta tus bicicletas baje la cola espalda rey 4 5 trate de que su cola quede un fuerte con su espalda 7 8 lo voy a saltar aquí 9 10 quedan 60 segundos 11 12 13 14 15 opción si no quieres saltar 17 si ves acá 18 quedan parinta 19 20 piernas abiertas 21 22 ahora si salto solo 20 wow agota pero pescita 3 2 vale muy bien ahora chicos siéntense trabaja el abdomen que se sienta vamos a elevar nuestras piernas vamos a hacer pies todos nuestras manos a la punta del pies ya acá suba su tronco trate de tocar la punta de sus pies cuando suba ya te he visto para que cambies 3 2 ahora desierto flexión flexión y extensión de piernas vamos los veo los veo flexión y extensión de pierna hágalo rápido que sea explosivo su cuerpo su cuerpo es un resorte se encoge pum abre de una vez hágalo golpeando vamos por aquí por aquí a todos eso vamos da allí Arias eso no pares no pares mantente en movimiento viene el cambio 3 2 1 ahora verticales acá haga que sus talones bajen casi tocando el piso muy bien resista mantenga sus piernas perdidas 3 2 ahora bicicleta hasta el final bicicleta hasta el final acelere acelere sus movimientos son circulares mucho más amplio más amplio es una bicicleta un triciclo ya casi ya casi siga 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 quien escribió que hago a cambio no avanzo Lore fácil mira quiero el tronco acá mira acá puedes hacer esto como opción pare muy bien pare como se siente ah cuantas calorías quemó pudo quemar ahorita ahora viene la tarea viene la tarea para todos aquí miren lo que vamos a hacer es fácil no es nada el otro mundo sencillo tiene 10 minutos solo 10 miserables minutos para hacer 10 sentadillas solo 10 sentadillas todo va a ser de 10 repeticiones 10 sentadillas 10 flexiones 10 corredores y 10 burpees repito repito 10 sentadillas 10 sentadillas 10 sentadillas tiene 2 opciones para hacer sentadillas sin saltar o saltando luego va a ser 10 push up acá opción 2 días en el piso 10 corredores y 10 burpees para las personas que no pueden hacerlo va a ser solo 10 sentadillas las flexiones si no puede hacerlo a la 10 jumping jump los corredores pueden hacerlo de esta forma y en vez de los burpees haga solo 10 bicicletas estas son las opciones para los que no puedan hacerlo por cualquier lesión que tengan ok a la cuenta de 3 2 1 tiempo comience ya y usted ya sabe termine la clase no olvide hacer esos estiramientos después de la clase cuídese mucho chao Dios lo bendiga bye bye chau chau Gracias por ver el video